La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 Las autoridades de salud pública confirmaron la muerte de 3 personas afectadas de la fiebre chikungunya Se trata de una mujer con problemas de falsemia, un niño de un mes de nacido residente en Ato Mayor y un hombre de 44 años del municipio de Santo Domingo Este El boletín número 4 sobre chikungunya de la semana epidemiológica número 23 hasta el 16 de este mes indica que se han registrado 19.469 nuevos casos sospechosos de la fiebre en el territorio nacional El Centro de Control y Prevención de Enfermedades reveló que la enfermedad se ha extendido a 18 provincias lideradas por San Cristóbal y San Pedro de Macorís de las 10 con mayor número reportados San Cristóbal reportó 4.191 casos San Pedro de Macorís 3.928 El Distrito Nacional 3.614 Y Santo Domingo 2.526 3 noticias en el 3 El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel desmintió haber prorrogado el proceso de validación de celulares prepago e insistió en que los mismos deben ser suspendidos Aclaró que no se ha otorgado prórroga ni a los usuarios ni a las prestadoras para cumplir con la obligación de validación contenida en la resolución 039-13 En ese sentido advirtió que las prestadoras deberán suspender todo número no validado Explicó en un comunicado que los usuarios a quienes les haya sido suspendido el servicio conservarán su número y podrán reactivar su uso cuando validen sus datos El derecho de mantener el número persistirá hasta el 10 de septiembre Recordó que la validación puede hacerse a través de las páginas web de las compañías telefónicas por teléfono y en las oficinas de las prestadoras 3 noticias en el 3 El reverendo Fidel Lorenzo Meran, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica protestó ante el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden por la política exterior del presidente Barack Obama de favorecer a los homosexuales a través del proselitismo diplomático en varias embajadas del mundo y en la República Dominicana Obama quiere especializar la lucha mundial por los derechos humanos única y exclusivamente a los homosexuales, imponiendo sus criterios de política exterior en un sentido unilateral, expresó Lorenzo Meran en un comunicado Reiteró su posición a que la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana se apreste a celebrar el mes del orgullo gay lo que calificó como un proselitismo y actividad inusual e incorrecta para una legación diplomática en un país ¡Suscríbete al canal!